¿Andas batallando con la presión alta, el colesterol, problemas de circulación, calambres y dolores en el cuerpo? ¿Ya probaste varios tratamientos y ninguno te ha funcionado? No te preocupes, estás en el lugar indicado. En este video te voy a mostrar la solución a esos problemas de salud que tanto te traen preocupado. Hola, soy Renata, soy cardióloga y todos los días atiendo pacientes con esos mismos problemas. Sé por lo que estás pasando. Quédate conmigo hasta el final del video porque te voy a contar todo sobre Cardionics y tengo dos alertas muy importantes para que no arriesgues tu salud y no pierdas tu dinero. Lo primero que debes saber sobre Cardionics es que solo se vende en la página oficial. Para ayudarte, te dejé el enlace a la página oficial en la descripción de este video, así no te arriesgas a perder tu lana comprando en páginas chafas y no dañas tu salud. Así que, seguro te estás preguntando, ¿qué es Cardionics y si de verdad funciona? Y la respuesta es sí. Cardionics restaura el funcionamiento normal del sistema cardiovascular. Estas gotitas te permiten controlar la hipertensión a cualquier edad, normalizan tu cuerpo y ayudan a eliminar las consecuencias de malos hábitos. Las sustancias en Cardionics eliminan toxinas del cuerpo y mejoran el funcionamiento de tus órganos. Los cambios positivos se sienten rápido, tu presión vuelve a niveles normales y adiós a la presión alta. No es casualidad que Cardionics sea uno de los más vendidos. Miles de personas en todo el mundo ya lo han usado y nadie se ha quejado de efectos secundarios. Si estás luchando por controlar la presión, el colesterol, los problemas de circulación, los calambres y los dolores en el cuerpo, la solución es sencilla. Toma Cardionics todos los días durante 4 a 6 semanas. Con esto, tendrás una vida más sana y podrás hacer tus actividades diarias sin preocuparte. Además, tu presión estará bajo control, tu colesterol bajará y tus niveles de azúcar en sangre se regularán. No esperes a que las cosas empeoren para tomar medidas que mejoren tu salud. Prueba Cardionics ahora mismo, pero ojo, solo el Cardionics original te dará todos estos beneficios. La alta demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas imitaciones, pero el Cardionics original solo se vende en su página web oficial. Los productos piratas no solo no funcionan y te hacen perder tu dinero, sino que también pueden poner en riesgo tu salud. Así que para ayudarte, te dejé el enlace a la página oficial en la descripción de este video. Así puedes estar seguro de que recibirás el producto original. Al hacer clic en el enlace de la descripción, serás redirigido al sitio web oficial y podrás hacer tu pedido. Solo tienes que llenar el formulario y esperar la llamada de un agente para confirmar tu compra. Ojo, que el número puede salir como desconocido, así que contesta, porque si no, tu pedido no se procesará. Una vez confirmado, tu pedido llegará a la puerta de tu casa en pocos días y solo pagas cuando lo recibes. Si todavía estás dudando, no te preocupes, Cardionics ofrece una garantía de devolución de 365 días. Si no te gusta por cualquier razón, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente para un reembolso completo. Pero apúrate, miles de personas ya lo están pidiendo.